Monseñor Waldo Rubén Barrio Nuevo Ramírez, boliviano de nacimiento, misionero de la Congregación del Santísimo Redentor y Obispo Titular del Vicariato Apostólico de Reyes, ha partido a la Casa del Padre hoy 7 de julio de 2022. Su vida pastoral estuvo marcada por su testimonio constante de escucha de la Palabra de Dios y ayuda a los más necesitados de nuestro país. Su entusiasmo y dedicación misionera en su tierra hizo que en estos últimos años fuera Director Nacional de Obras Misionales Pontificias de Bolivia, comunicador y anunciador valiente del Evangelio, siempre al lado de las dificultades y esperanzas de la gente. Un pastor dinámico, activo y por sobre todo alegre de ser un testigo del Señor a donde su misión lo llevó dentro y fuera del país. Vivimos en una misma casa y esa misma casa nos hace recuerdo que siendo que somos hermanos, vivimos una característica importante, la fraternidad. Esta fraternidad se manifiesta en el auxilio solidario de unos con otros, en tiempos difíciles, en el auxilio solidario de unos con otros, en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis económica, en tiempos de dificultades de toda índole. El Señor nos llama a anunciar al resucitado con nuestra solidaridad de unos con otros. Mientras la iglesia llora su partida, también confirma su fe en que nuestro buen Dios ya lo tiene gozando de su santo reino. Como iglesia tendremos que tener valentía, valentía sobre todo para asumir esos nuevos retos y lanzarnos con la confianza de que es el Señor el que nos ha llamado. Y que Dios Todopoderoso los bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.